Imagina un padre que se dirige al trabajo y recibe la noticia de que no puede ser remunerado a menos que posea la marca de la bestia. Piensa en una madre que acaba de dar a luz y le informan que no puede comprar la leche para su bebé si no tiene la marca. En este video quiero demostrar que habrá más personas que aceptarán la marca de la bestia que aquellas que la rechacen. Todos quieren creer que, si se enfrentaran a la decisión de jurar lealtad al anticristo o rechazarlo y perder su vida, muchos están sesgados en su pensamiento y asumen que rechazarían la marca de la bestia. Pero, ¿qué sucede cuando el anticristo implemente un sistema en el que no puedas poseer una casa sin la marca, no puedas ir al supermercado y comprar algo sin la marca, o no puedas viajar en coche o en transporte público sin ella? Esto es cuando la gente sentirá la presión de jurar lealtad al hombre del pecado. Apocalipsis 13, 16, 17. También obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en sus manos derechas o en sus frentes, de modo que no pudieran comprar ni vender a menos que tuvieran la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cinco cosas que necesitas saber sobre la marca de la bestia. Número uno, lealtad. Cuando el anticristo sea revelado al mundo, impondrá un sistema, una ley, donde necesitas tomar algún tipo de marca para participar en la sociedad. Hay una escuela de pensamiento que sugiere lo siguiente. Para realmente entender qué es la marca y qué significa, necesitamos mirar hacia atrás en la historia. Se cree que en algún momento Roma exigió a todos sus ciudadanos que juraran lealtad, lo cual sería su lealtad política y también religiosa. Al jurar lealtad, aceptabas y te sometías a la ley romana, incluyendo las leyes religiosas de ese tiempo. Jurar lealtad significaba que estabas comprometiendo tu lealtad a Roma. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia. ¿Estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, La Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ahora bien, con esta idea, la marca de la bestia será un caso de personas que juran lealtad al anticristo. Las personas tomarán la marca de la bestia porque en ese momento probablemente será impuesta por ley, aunque el mensaje será que necesitas la marca para comprar o vender, en realidad estarás jurando tu lealtad al anticristo. Y aquí está la prueba. Apocalipsis 14.9.10 dice que un tercer ángel lo siguió y dijo en voz alta, Si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la furia de Dios, que ha sido vertido con toda su fuerza en la copa de su ira. Serán atormentados con azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del cordero. Aquellos que tienen la marca han sometido al anticristo y, por lo tanto, han rechazado. Dios. Lo que a su vez resulta en que esos individuos sientan toda la fuerza de la ira de Dios. Número 2. La marca. Nadie sabe exactamente en qué forma se presentará la marca de la bestia. Sin embargo, muchos especulan que podría ser un pequeño chip digital o algo denominado etiqueta de identificación por radiofrecuencia, RFID. Ambas opciones podrían implantarse fácilmente bajo la piel. Apocalipsis 13, 16, 17 indica que él requirió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibir una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie podría comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representaba su nombre. Este pasaje sugiere que el anticristo establecerá algún tipo de sistema económico mundial y, observando el avance de la tecnología, las monedas digitales, la inteligencia artificial y la creciente globalización de los mercados mundiales, un sistema monetario o una moneda mundial es la forma más probable en que veremos al anticristo imponer su reinado, dado que, después de todo, no puede controlar la compra y venta en todo el mundo hasta que exista un mecanismo universal. Número 3, la persecución. Se advierte a los cristianos que vendrán tiempos difíciles cuando el anticristo llegue al poder. Él te dará dos opciones, adorarlo o perder tu vida. Apocalipsis 13.15 dice que se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que se matara a tantos como no adoraran la imagen de la bestia. Si no adoras a la bestia, según la Biblia, perderás tu vida, por lo que efectivamente el cristianismo será proscrito. Cualquier creyente o persona que se niegue a inclinarse ante el anticristo enfrentará persecución. Apocalipsis 2.10 dice, No temas a ninguna de las cosas que estás por sufrir. De hecho, el diablo está a punto de lanzar a algunos de ustedes a la prisión para que sean probados y tendrán tribulación durante diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La presión para inclinarse ante el anticristo será intensa, las familias serán desgarradas a medida que los seres queridos elijan tomar la marca y se aparten de Dios. Y piénsalo, si tomas la marca, pierdes tu alma, esencialmente rechazas a Dios, pero si no tomas la marca, serás perseguido, no podrás comprar ni vender. Solo imagina la difícil posición en la que algunos creyentes se encontrarán. Para algunos, esto. Esto significará que no podrás poner comida en la mesa para tu familia, así que ahora tendrás que lidiar con el hambre y la inanición. Para otros, no podrás trabajar, no recibirás ingresos y por lo tanto serás incapaz de pagar tu hogar e hipoteca, y quizás esto te obligue a esconderte. Estos son solo escenarios hipotéticos, pero quiero pintar un cuadro que muestre lo difícil que serán las cosas para los creyentes durante el tiempo del anticristo. Número 4. Gran maldad. En esos días, el mundo verá una gran maldad como nunca antes. Aquí están algunas de las cosas que verás durante el reinado del anticristo. Mateo 24.15.16 dice que, por lo tanto, cuando veas la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, en pie en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Una abominación es algo que provoca disgusto o odio, es un gran pecado, comúnmente digno de muerte, y la desolación es un estado de vacío completo o destrucción. Cuando Jesús dijo esto, de hecho, nos estaba advirtiendo que alguien, o quizás algún evento que la gente detestara, estaría en el templo algún día. Cuando ese horror ocurra, los residentes de Judea deberían buscar refugio sin demora. Además, habrá idolatría generalizada en la tierra, habrá personas en este mundo que adorarán e idolatrarán al anticristo porque él sufrirá lo que la Biblia llama una herida mortal, pero milagrosamente se recuperará. Además de esto, el anticristo blasfemará abiertamente contra Dios, hablará contra Jesucristo y buscará insultar el nombre del Señor. En cuanto a los corazones de las personas, Sdun Timoteo 3 nos dice que las personas serán corruptas y se alejarán de Dios. Personas que tendrán una forma de piedad, pero no tendrán el poder de Dios actuando en sus vidas. Cuando lees Gunst Timoteo 3 y repasas la lista de cómo será la gente en la sociedad, la Biblia te dice que las personas serán amantes de sí mismas, lo que significa que serán narcisistas y centradas en sí mismas. Por lo tanto, puedes ver que habrá una gran maldad en los últimos días, especialmente una vez que el anticristo esté en el poder. La quinta y última cosa que necesitas saber es que cuando el anticristo sea revelado, el fin está cerca, y la gloriosa segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca. El anticristo será revelado a medida que comienza el período de tribulación. Este período será los últimos años de la historia humana y se dividirá en dos. El período de la tribulación, que dura tres años y medio, y luego el período de la gran tribulación, que también dura tres años y medio. Estos siete años marcarán el reinado del anticristo. Sin embargo, todo terminará en la batalla de Armagedón. La Biblia nos cuenta que espíritus demoníacos reunirán a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar llamado, en hebreo, Armagedón. Juan nos relata las escenas que vio en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y allí estaba un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con justicia y libra una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba un manto teñido en sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos con la más fina lino blanco puro, lo seguían montados en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada con la que derribara las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él liberará la feroz ira de Dios Todopoderoso, como jugo que fluye de un lagar. En su manto y en su muslo tenía escrito este título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Esto será el regreso triunfal de Jesucristo, y cuando regrese traerá juicio contra toda la maldad en el mundo. El caballo blanco en el que monta Jesús simbólicamente representa el poder santo y puro que Jesús tiene para vencer el mal con el bien. Cuando Jesús regrese, no estará solo, estará acompañado por los ejércitos del cielo, compuestos por ángeles liderados por el arcángel Miguel y los santos. Él vino a la tierra por primera vez como el Cordero de Dios, y se sacrificó en la cruz para que fuéramos salvados, pero cuando regrese, volverá como el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús regrese, aplastará al anticristo y a todos sus seguidores. Aplastará todo espíritu demoníaco y todo lo que se oponga a él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19, 19, 21, que entonces vi a la bestia, a los reyes del mundo y sus ejércitos, reunidos para luchar contra el que montaba el caballo y su ejército. La bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, quien realizaba milagros poderosos en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adoraban su estatua. Tanto la bestia como su falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego, ardiente de azufre. Todo su ejército fue asesinado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo, desde la boca del que monta el caballo blanco, y los buitres se atiborran de los cuerpos muertos. Pero antes de profundizar más, quiero comenzar recordándote dos versículos bíblicos que fundamentan todo lo que voy a decir hoy. El primero es Mateo 7, 13, 14, que dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Observa cómo la Biblia dice que muchos escogen el camino amplio, lo que significa que la mayoría elegirá el camino amplio. El segundo versículo bíblico es Mateo 7, 21, 23, que dice, No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado fuera demonios, y en tu nombre he hecho muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Nótese cómo la Biblia dice una vez más que muchos dirán Señor, Señor, pero Jesús responderá diciendo, Nunca os conocí, apartaos de mí. Así que, dos veces en la Biblia se nos dice que la mayoría escogerá el mal o terminará en condenación eterna. Con este entendimiento, hablemos de la marca de la bestia. Según la Biblia, llegará un tiempo en que el anticristo establecerá un régimen global que impondrá un sistema por el cual todos, pequeños o grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente, significando lealtad a la bestia. Sin esta marca en la frente o mano derecha, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será el nombre de la bestia o el número de su nombre. No sabemos si la marca será un chip físico que pueda implantarse justo bajo la piel. No sabemos si será algo digital. No sabemos si la marca será un código de barras que la gente tendrá que aceptar. Pero lo que sí sabemos es que mucha gente ciertamente aceptará la marca. La razón simple para esto es que el anticristo hará que sea muy difícil vivir la vida sin la marca. Imagina estos escenarios. Todas las principales instituciones del mundo, como bancos y hospitales. Por ejemplo, imagina si dicen que necesitas la marca para pagar tus facturas médicas o para realizar cualquier transacción bancaria. Imagina si te dicen que solo puedes hacer tus pagos hipotecarios, tus pagos de alquiler si tienes la marca. ¿Qué harías? Imagina la presión para hacer tus compras domésticas, comprar comida o conseguir cualquier necesidad básica. Antes de poder comprar algo, tendrás que mostrar una marca específica. De modo que las personas que no se sometan al anticristo estarán, en cierto sentido, aisladas y cortadas de las necesidades básicas de la vida. La mayoría de las personas encontrarán estas presiones demasiado grandes y venderán sus almas al diablo. Ahora, aquí hay un par de teorías sobre cómo el anticristo difundirá su mensaje de engaño. Uno, una corriente de pensamiento es que habrá un colapso económico sísmico que destruirá totalmente los sistemas financieros mundiales. Esta será la etapa que permitirá al anticristo tomar el centro del escenario y parecer tener todas las respuestas. Una de esas respuestas será su marca. Aquí es donde entra Apocalipsis 13, 16, 17, que nos dice que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dará una marca y nadie podrá comprar ni vender nada sin esa marca. Es probable que el anticristo haga que las masas acepten esta marca, diciéndoles que este nuevo sistema mundial de finanzas será necesario para que la sociedad funcione de manera segura y eficiente, pero esto es una mentira, porque efectivamente no tienes elección, es una dictadura. El mensaje será bueno. En el fondo no hay elección, no hay alternativa, es cumplir o sufrir. La segunda teoría es la lealtad forzada. Todos sabemos que el anticristo se opone a Jesucristo, odia las cosas de Dios y por lo tanto para cualquier creyente que rechace la marca, será perseguido, será maltratado. Daniel 7, 25 dice que él hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo esté en el poder, la persecución contra los cristianos estará en su punto más alto. Creo que activamente cazarán a los cristianos, estará en una misión para perseguir a cualquiera que se atreva a negar su marca y mantener la fe en Jesucristo. Y la Biblia pinta un cuadro muy vívido de cuán severa será la persecución, porque Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el juicio. Luego vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Hay un precio a pagar por acuelos que rechazan la marca de la bestia, y para muchas personas ese precio será simplemente demasiado grande, y elegirán la marca de la bestia para poder volver a la comodidad de sus vidas cotidianas. Por lo tanto, aquí hay algunos puntos claves sobre el anticristo. Es un hombre que tendrá un carisma engañoso. Imagina a un líder carismático que cautiva a las multitudes con elocuencia y encanto superficial, pero no te equivoques, está impulsado y motivado por una fuerza diabólica y demoníaca. En Número Juan 2, 18, el apóstol Schwan habla de los anticristos que vienen con engaño. Así como los líderes carismáticos pueden influir en la opinión pública, el anticristo probablemente poseerá un encanto magnético que lo hará atractivo para muchos. Solo mira a algunos de los peores dictadores que el mundo ha visto. La historia nos ha mostrado líderes que, a través del carisma y el encanto, obtuvieron una influencia inmensa y llevaron a las personas por caminos destructivos. En segundo lugar, cuando hablas del anticristo, estás hablando del espíritu de engaño. Piensa en un maestro ilusionista que puede hacer que lo imposible parezca real. En 2 Tesalonicenses 2 Núetés, Pablo advierte sobre los milagros falsos, señales y maravillas del anticristo utilizados para engañar. Al igual que los ilusionistas crean ilusiones convincentes, el anticristo usará el engaño a gran escala, incluidas señales y maravillas, para desviar a las personas. Los magos e ilusionistas pueden crear proezas asombrosas que parecen sobrenaturales, muy similares a los signos y maravillas engañosos asociados con el anticristo. En tercer lugar, el anticristo será justo lo que su nombre indica, anticristo. Estará en seria y agresiva oposición a Jesucristo. El término anticristo significa uno que se opone a Cristo. En 1 Juan 2.22 se escribe, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal persona es el anticristo, negando al Padre y al Hijo. El anticristo se opondrá activamente y negará la divinidad de Jesucristo. Pero mi punto final es que el anticristo será finalmente derrotado. Imagina a un conquistador que fue eventualmente derrotado y derrocado. En Apocalipsis 19.20 leemos sobre el destino final del anticristo. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a quienes habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. El anticristo puede tener una temporada de éxito aparente, pero su destino final es la derrota. Y el diablo es una amenaza, pero Jesucristo es todopoderoso y ya ha vencido a Satanás. El anticristo puede tener algún poder en esta tierra, pero Jesucristo es omnipotente. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El mal puede parecer estar en todas partes, pero el Espíritu Santo te fortalecerá donde quiera que estés. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tú y yo solo pudiéramos mantener nuestros ojos enfocados en Jesucristo, si solo pudiéramos mantener nuestros corazones saturados con el Evangelio de Jesucristo y nuestras mentes fijas en la palabra de Dios. Si solo pudiéramos hacer esto, entonces no importaría lo que el enemigo haga o cuánto poder tenga en este mundo, porque en el Señor puedes superar cada flecha enviada por el enemigo. Con Dios de tu lado, tú y yo no tenemos nada que temer. Mientras el mundo puede optar por seguir a la bestia del mundo o ser guiado por el Espíritu del Anticristo, aquellos que permanecen en Jesucristo, siendo guiados por el Espíritu de la verdad, son las personas que serán salvadas. Por un momento, me gustaría adentrarme en las palabras proféticas del libro de Apocalipsis y explorar la imaginería que presenta sobre el gobierno del Anticristo. Como creyentes, es crucial que entendamos estas enseñanzas para protegernos contra el engaño y mantenernos firmes en nuestra fe. En Apocalipsis 13, 11, 12, encontramos una descripción vívida del ascenso al poder del Anticristo. Habla de una bestia que surge de la tierra, con cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Este lenguaje figurativo simboliza la naturaleza engañosa del Anticristo. A primera vista, la apariencia puede parecer inofensiva, parecida a un cordero manso. Sin embargo, las palabras que salen de su boca están llenas del venenoso espíritu del dragón, Satanás mismo. Una de las formas en que el Anticristo ejercerá control es a través del establecimiento de una religión mundial única. El mundo será engañado y, en algunos casos, forzado a inclinarse y adorar al Anticristo como si fuera un salvador. Además, las escrituras indican que el Anticristo establecerá un sistema monetario mundial único. Este sistema impondrá su autoridad sobre todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, independientemente de su estatus social o riqueza. Requerirá una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será un símbolo de lealtad al reinado del Anticristo, una señal de sumisión a su autoridad. Esto es algo serio para considerar. El sistema monetario mundial representa el deseo del Anticristo de controlar cada aspecto de la vida humana, incluso nuestras necesidades básicas. Pero debemos animarnos, porque Dios nos ha advertido de estos eventos con anticipación. Nos ha dado su palabra para equiparnos con discernimiento y sabiduría. La palabra de Dios nos ha dicho esto para que siempre seamos hallados, viviendo en la verdad que está en la Biblia. Porque cuando conoces la verdad y la luz que está en la palabra de Dios, no puedes ser engañado por el Anticristo o el espíritu del Anticristo, que según la Biblia ya está operando en el mundo hoy en día. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en nuestra fe, negándonos a comprometer nuestra devoción a Cristo, incluso si eso significa enfrentar dificultades y persecución. Necesitamos ser vigilantes y discernidores. 1 Juan 4, 3, 4 dice, Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad sobre Jesús, esa persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes pertenecen a Dios, mis queridos hijos, y ya han ganado una victoria sobre esas personas. Porque el espíritu que vive en ustedes, es mayor que el espíritu que vive en el mundo. El espíritu del Anticristo ya está aquí en este mundo. Es un espíritu que miente y engaña. Razón por la cual vemos que en esta época, el mundo llama al mal bueno y al bien malo. Este es el espíritu del Anticristo en operación. Pero permítanme recordarles que tenemos la verdad de nuestro lado. Aferrémonos a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, quien dio su vida por nuestra salvación. Sumergiéndonos en su palabra y oración, estaremos fortalecidos contra los engaños del Anticristo. Que permanezcamos fieles hasta el final, sabiendo que nuestra victoria definitiva se encuentra solo en Cristo. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno. Hay un día del juicio. Si alguien conduce por la carretera y se adormece, o su atención se desvía, podrían perderse algunas de las señales de tráfico que les indican a dónde ir. Bueno, Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales para estar atentos. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando. Este mundo no durará para siempre, y eso es una buena noticia. No sé ustedes, pero el cielo, por lo que he leído sobre él, parece ser un lugar mejor. No más lágrimas, no más tristeza, solo alegría, solo paz. Oh, estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, lejos de la enfermedad y la enfermedad de este mundo. Para terminar con lo natural, Hebreos 3.12 dice, Esta es una advertencia seria, porque Pablo nos está diciendo que debemos asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado e incrédulo, un corazón que se niega a confiar y depender del Señor, un corazón que se aparta del Dios vivo. Permíteme mostrarte por qué la incredulidad es tan paralizante para un cristiano. En Mateo 13, cuando Jesús llegó a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, y el versículo 58 dice, Y no hizo allí muchos milagros, debido a la incredulidad de ellos. Piensa en eso. Jesús no realizó milagros por causa de la incredulidad. Jesús no realizó obras poderosas por causa de la incredulidad. Así que, amigos míos, veis por qué Pablo nos advierte contra tener un corazón incrédulo. Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas la gloria de Dios, niegas todo lo que Él es. Así que, pueblo de Dios, asegúrate de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que sea parte del Dios vivo. Ahora, para esta próxima advertencia, tengo que darte un poco de contexto antes de continuar. Los hijos de Israel fueron sacados de la cautividad y la esclavitud. Vieron milagros increíbles de Dios. Vieron cómo se partía el mar rojo. El Señor iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos, y de noche, en una columna de fuego para darles luz. Fueron alimentados con maná del cielo. Pero a pesar de ver la mano poderosa de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Dios. Por lo tanto, Pablo en el Nuevo Testamento nos advierte, en Hebreos 3.15.17, como se ha dicho hoy, Si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? No fueron todos aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto y con quienes él estuvo enojado durante cuarenta años. No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos perecieron en el desierto. La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones, no ser fríos y insensibles a la voz de Dios en medio de todo el caos y la confusión de este mundo. La voz de Dios sigue lamándonos. El Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones. Un corazón endurecido significa insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios. Significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. La tercera advertencia que creo que deberíamos tener en cuenta se encuentra en Hebreos 2.1 que dice Por lo tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos. Creo que la traducción amplificada explica aún más este versículo, ya que dice Por esta razón, es decir, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos oído, para que no nos alejemos en cierta forma de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad, que es Jesucristo. Deberíamos tener cuidado de no deslizarnos lejos de la verdad del Evangelio, porque en este mundo encontrarás personas que te darán su propia versión diluida del Evangelio. Personas que predicarán un Evangelio que no requiere arrepentimiento, ni compromiso, ni negación de uno mismo, sino un Evangelio que hace cosquillas en los oídos. Suena bien, te hace sentir bien, pero no tiene poder para transformarte o desafiarte. Esto es de lo que deberíamos cuidarnos. No nos alejemos de la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y convencerá. Te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos y te causará arrepentimiento. Y eso es justo lo que deberíamos hacer, santos. Deberíamos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es Lo que hará el Anticristo en 2024 es impactante. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado. Discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble. Llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del Anticristo en medio de nosotros y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En Priena Juan 4.3 leemos estas palabras Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo del cual ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notemos la verdad profunda transmitida en este verso El espíritu del Anticristo no es simplemente una amenaza futura es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del Anticristo está sucediendo en nuestras naciones en nuestras instituciones en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del Anticristo A menudo como cristianos estamos preocupados por el Anticristo el hombre Sí, el Anticristo vendrá como un hombre real un hombre de carne y hueso pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario su espíritu ya está trabajando en el mundo activamente en acción así como ustedes están llenos del Espíritu Santo hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del Anticristo están guiadas y dirigidas por su espíritu no necesitan ser teólogos para ver el espíritu del Anticristo tomando el control del mundo secular en 1 Juan 2.18 Juan nos advierte Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el Anticristo viene así ahora han surgido muchos Anticristos por esto conocemos que es el último tiempo las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy estamos en la última hora nos dice que incluso en su tiempo había muchos Anticristos aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad ahora pueden preguntarse ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del Anticristo? en lugar de obsesionarse con un individuo específico la razón es clara al entender el espíritu que se opone a Cristo podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular sino observando el aumento de la ilegalidad el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era ¿qué hará el espíritu del Anticristo en 2024? en esencia lo que hará el espíritu del Anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad en los últimos 15 años hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad y esto solo continuará en 2024 el espíritu del Anticristo en su núcleo está en contra de la verdad Jesucristo es la verdad Jesucristo es la luz y podemos ver como las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día esto no es natural es casi como si el sentido común ya no fuera común cada persona tiene su propia verdad y esto continuará estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad en preparación para adorar a un hombre la condicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años incluyendo en 2024 cuando llegue el anticristo no le tomará décadas ser reverenciado y adorado en este momento los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre en lugar de en Dios las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera pero eso no es cierto cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad el mundo ya estará preparado para él desafortunadamente este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo puede ser incómodo de escuchar pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado hay iglesias que lo abrazarían no solo lo aceptarían sino que lo respaldarían no solo lo respaldarían sino que también tomarían su marca y lo adorarían ¿por qué? porque están influenciados por su espíritu que ya está activo en el mundo allanando el camino para su aparición si el anticristo estuviera aquí hoy hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca a menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca el concepto de la marca de la bestia como se menciona en el libro de Apocalipsis es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes servicios y privilegios esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana Apocalipsis 13 16 17 dice y hacía que a todos a pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre durante generaciones eruditos teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable sin embargo con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente la era digital ha traído consigo capacidades que sólo podíamos soñar hace unas décadas el mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano NFC están integrados en nuestra vida cotidiana desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave además hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13 además la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes estamos en la última hora damas y caballeros las recientes y sin precedentes eventos especialmente en los últimos cinco años han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas esta unidad aunque prometedora en muchos aspectos también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis en esencia aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13 16 17 las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa el mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes el espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo 4 el aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia el hombre de la ilegalidad es en muchas interpretaciones sinónimo del anticristo una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma la creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos el espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual el caos la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo a medida que avanzamos hacia 2024 la trayectoria parece clara a medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo este espíritu ya activo e influyente continuará socavando los límites morales facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción sino la norma cuando observamos el mundo hoy en día presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de dios en 2024 esta tendencia es probable que se intensifique lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil el espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de dios el espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer ya está activo y próspero hoy observen los males del pasado la maldad que hemos leído en las escrituras no son sólo historias del pasado se están manifestando ante nuestros propios ojos han escuchado las historias de sodoma y gomorra ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de dios les han contado sobre los días de noé un tiempo tan corrupto que dios purificó la tierra con un diluvio y quien puede olvidar a babilonia la personificación del orgullo humano la arrogancia y la desafío contra el altísimo ahora escúchenme bien los pecados la maldad las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire han resucitado se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo el mundo moderno mis amigos es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a dios es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora no se dejen engañar no hemos progresado hemos retrocedido el pecado puede usar una máscara diferente pero su rostro es el mismo el pecado puede tener herramientas modernas pero su intención es antigua el diablo no necesita inventar nuevos pecados simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación permítanme decirles algo la conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo pero ahora el pecado lama a nuestras puertas llega directamente a nuestros hogares acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia es un mundo donde nuestros hijos justo bajo nuestros techos pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina sino justo en nuestros bolsillos pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad está orquestado es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos para sensibilizarnos para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común tan prevalente que ya no lo veamos por lo que realmente es una rebelión contra un Dios Santo no estamos esperando la llegada del anticristo mis amigos su espíritu ya está aquí trabajando tras bastidores manipulando las cuerdas dando forma a culturas y sociedades y haciendo que lo anormal parezca normal esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido el mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca como creyentes debemos equiparnos con la armadura de Dios fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente los eventos de 2024 aunque inciertos en detalles son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios seamos diligentes no solo espectadores sino guerreros activos por Cristo manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios el momento de prepararse y actuar es ahora porque la hora está realmente avanzada evento profético número 1 el rapto de la iglesia para abordar estas 10 profecías adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto el rapto según la escatología cristiana es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos tanto vivos como muertos para unirse a él todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación un periodo de gran tumulto y dificultades en la tierra según se describe en la Biblia esta perspectiva conocida como el enfoque pretribulacionista sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen el concepto del rapto está notablemente respaldado por Pasaíes en el Nuevo Testamento en un Tesalonicenses 4.16.7 el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que estemos vivos y que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso iniciado iniciado personalmente por el Señor mismo no por un ángel ni por ningún otro ser significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo además el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás serán los primeros en resucitar subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto esta resurrección no es sólo un despertar espiritual sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo para los creyentes el rapto es una fuente de esperanza y aliento es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en él sin embargo el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4.16.18 es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana comprendiendo estas opiniones divergentes destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana otras opiniones notables incluyen el rapto post tribulación que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final el rapto en la mitad de la tribulación cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación y el rapto pre-ira que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de dios en las etapas posteriores el amilenarismo y el post milenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pre-tribulacionismo una señal reveladora de un cristiano inmaduro es a cual que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo la verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya es vital que los cristianos reconozcan que la escatología al igual que muchos temas teológicos es compleja y multifacética en el cielo podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes en cambio nuestro amor compartido por el sello Jesucristo deberia uninos evento profético número 2 la construcción del tercer templo la historia avanza en una línea hubo un comienzo y habrá un final Dios tiene la historia en una línea de tiempo como atestigua la Biblia nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados dentro de esta línea de tiempo y en las escrituras especialmente en la escatología cristiana una y otra vez vemos aparecer un templo este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos un punto focal de anticipación y advertencia los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan la reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica es una cita divina un momento crucial en el plan redentor de Dios mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente según la escatología cristiana y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas se espera que el tercer templo sea construido en el monte del templo en Jerusalén el monte del templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos la construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica especialmente en Daniel 9 27 y Mateo 24 15 donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos cuando esto se haga realidad confirmará la confiabilidad de la biblia y la certeza del plan de dios nuevamente los planes Daniel 9 27 confirma que él hará un pacto con muchos por una semana a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él Mateo 24 15 16 dice cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación hablada por el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes 2 tesalonicenses 2 4 señala que él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama dios o es adorado colocándose en el templo de dios proclamándose a sí mismo como dios evento profético número 3 el surgimiento de la primera bestia apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas simbólicos de su inmenso poder y autoridad el dragón que representa a satanás le otorga a esta bestia su poder trono y gran autoridad esta bestia que encarna al anticristo no es sólo un poder político sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a dios es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno el mundo entero se maravilla ante la bestia y su influencia se extiende a todas las tribus pueblos lenguas y naciones el ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz un líder carismático que surge del caos de la inquietud global ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024 la verdad es que no sé cuándo vendrá sin embargo mi punto es simple les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz a veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder el hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo en qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre en qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre en qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios en qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre en qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre en qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder en qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante en qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones en qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el medio oriente especialmente entre israel y sus vecinos en qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales la biblia nos dice cuando sucederá esto y eso es en apocalipsis 13 con la introducción del anticristo evento profético número 4 el surgimiento de la segunda bestia después de la primera surge la segunda bestia de la tierra esta entidad es el falso profeta un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia el falso profeta realiza grandes señales incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos crucialmente esta bestia implementa la infame marca de la bestia sin esta marca en la mano derecha o la frente nadie puede comprar ni vender esta marca el nombre de la bestia o el número de su nombre se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo el falso profeta a través de maravillas engañosas y un estricto control económico lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios en estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual preparando el escenario para la confrontación final entre el bien y el mal evento profético número 5 la gran tribulación la tribulación es un periodo de 7 años este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos un tratado de paz negociado por la primera bestia esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales guerras y enfermedades y culmina con el anticristo en su núcleo sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de dos testigos divinos a pesar de sus horrores será un tiempo de un despertar espiritual significativo se espera que ocurran varios eventos importantes que incluyen la aparición de los cuatro jinetes del apocalipsis que representan conquista guerra hambruna y muerte el sonido de siete trompetas cada una señalando juicios y catástrofes diferentes el surgimiento de Abadón o Apolión conocido como el destructor quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos y el derramamiento de siete copas de la ira de Dios resultando en destrucción adicional y plagas estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso nuestro Señor Jesucristo al hablar sobre este periodo de la gran tribulación afirma en Mateo 24 22 y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados en otras palabras Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente nadie sobreviviría creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación es un tiempo que el mundo nunca ha visto tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora Lucas 21 26 aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este periodo tendrá en la humanidad ya que el versículo declara desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación sino también a las perturbaciones cósmicas las potencias de los cielos serán conmovidas que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas evento profético número 6 la abominación de la desolación durante la tribulación Mateo 24 15 18 dice por tanto cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo el que lee entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa la abominación de la desolación vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica particularmente en el libro de Daniel y en el evangelio señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio donde el anticristo la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén este evento profetizado en Daniel 9 27 marca un punto de inflexión profundo durante el periodo de la tribulación anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso de la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes evento profético número 7 la segunda venida del Señor Jesucristo Apocalipsis 19 11 dice y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea la batalla de Armagedón ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén liderando esta ofensiva estará el anticristo la primera bestia sin embargo este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo como se detalla en Apocalipsis 19 Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida sino como un rey triunfante y justo juzgando y haciendo la guerra simbolizado como un guerrero en un caballo blanco emblema de la victoria y la rectitud moral el regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde a medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales su llegada estará marcada por su posición en el monte de los olivos este es un evento trascendental ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida no regresa como un bebé ni para morir en la cruz ni como un cordero en cambio regresa como el gobernante y rey supremo administrando justicia de manera justa juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios en la crítica batalla de Armagedón Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del anticristo y el falso profeta el resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal después de esta victoria tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar Satanás la fuente de la decepción y el mal será restringido durante mil mil años después de esta victoria decisiva Cristo establecerá su reinado por mil años este será un periodo marcado por la paz la justicia y el gobierno divino contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina evento profético número 8 el reino y reinado milenario Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante mil años un concepto respaldado firmemente por seis menciones específicas en Apocalipsis 22 7 este periodo conocido como el reino milenario promete una era transformadora de paz y justicia imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo sin miedo sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto el reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio subrayando su importancia se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando llevando alegría paz y prosperidad este tiempo presentará dos grupos de personas aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales sobrevivientes de la gran tribulación a pesar de experimentar este gobierno divino algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio sin embargo nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario la visión del profeta Isaías en Isaías 11 10 ofrece una visión de este periodo retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana la gente vivirá mucho más tiempo recordando la era antes del diluvio Isaías 65 20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes experimentando vidas largas con sus seres queridos el reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy marcado por la longevidad la seguridad y la alegría la sociedad será transformada los niños jugarán seguros en las calles las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche el reinado de Cristo traerá un mundo seguro eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual en esta era las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy es una visión onírica que hace anhelar su llegada el reinado de Cristo será un tiempo de seguridad longevidad y conexiones familiares donde la alegría del Señor cubre la tierra esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del rey Jesús un mundo de dicha absoluta y seguridad el reino milenario es una promesa de una tierra transformada un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad directamente después del reino y reinado milenario Satanás será liberado la Biblia declara en Apocalipsis 20 7 10 cuando los mil años se cumplan Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog para reunirlos en batalla el número de los cuales es como la arena del mar subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad damada pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos evento profético número 9 el gran juicio del trono blanco representado en Apocalipsis 20 11 15 es un evento crucial en la escatología cristiana este juicio involucra a todos los muertos tanto grandes como pequeños de pie ante Dios en este punto se abren libros incluido el libro de la vida y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte siendo arrojados al lago de fuego este evento es distinto del tribunal de Cristo o el Bema descrito en Duna Corintios 5 10 y Romanos 14 10 que es específicamente para los creyentes en Jesucristo el juicio del trono blanco en cambio es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación es un momento de inmensa gravedad donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad donde el tiempo no es una restricción este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso con la vida de cada persona revisada minuciosamente solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono enfrentando la totalidad de sus vidas podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto la gravedad de este momento donde cada acción y elección es escrutada subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe el nuevo cielo y la nueva tierra según apocalipsis 21 1 4 describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra marcando el fin del primer cielo y la primera tierra esta visión incluye la ciudad santa la nueva jerusalén descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo el pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de dios con la humanidad resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con dios en esta nueva realidad este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa el entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos junto con seres notables se nos recuerda de las criaturas vivientes en ese quiel con cuatro caras y cuerpos cubiertos de ojos representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también evolucionaremos de mortales a inmortales experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible este cambio es esencial ya que nuestros cuerpos actuales afectados por el pecado no pueden resistir la gloria de dios en el cielo veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud libres de enfermedad la idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno especialmente después de verlos sufrir en la tierra brinda un inmenso consuelo y alegría nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de dios en éxodo 33 18 23 moisés no pudo ver el rostro de dios y vivir pero en el cielo veremos a dios cara a cara la escena estará llena de querubines serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de dios en el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de dios en nuestras vidas terrenales veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de dios el descenso de la nueva jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad un tiempo de paz incomparable esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual en el cielo cada día superara el mayor día en la tierra ofreciendo gozo amor y paz ilimitados esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal la realización de estar en el cielo finalmente alcanzando este paraíso prometido nos llenará de asombro y gratitud pensaremos estoy aquí lo he logrado abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno de asombro de asombro